Gali, bueno, bienvenida a las top news y mi pregunta es, balón de oro ahora para la conducción felicidades, qué gran proyecto y qué gran aventura nueva para tu carrera. Así es, lo acabas de decir muy bien, un saludo a todos, feliz, muy contenta, muy honrada cuando me invitaron a hacer parte del balón de oro este 25 de junio desde Los Ángeles, California, horario 10.30 de la noche y aparte conducir con uno de mis mejores amigos, alguien que quiero muchísimo, que es Alan Thatcher, no, ya me vi, ya me vi divirtiéndome, claro, claro, tenemos una responsabilidad del micrófono, pero no hay nada más delicioso en esta vida que te toque trabajar con gente que tú quieres. En diferentes oportunidades les vuelve y les vuelve a tocar trabajar juntos, ¿no? Ir despuntando esa amistad también en la parte profesional. Sí, estuvimos, bueno, él estuvo muchos años acá en México haciendo el programa hoy con nosotros, fue muy divertido, cuando se fue nos dolió muchísimo, pero entendíamos esta parte y esta gran oportunidad que se le daba en Univision en Miami, yo hasta le decía llévame, yo me quiero ir contigo, pero lo bonito de todo esto es que a pesar de la distancia y a pesar de que pasen los años, porque pues la vida se va rapidísimo, los años también, nos volvemos a ver siempre y nos volvemos a ver con mucho cariño, y en esta ocasión que me dicen que va él en la conducción, bueno, pues todavía más ganas tengo de que de que pase, de que suceda, es la primera vez que me toca incluso ir, no había estado de invitada, pero esta parte de responsabilidad de ser la conductora, pues es un honor, de verdad estoy muy contenta, y me encanta la idea, aparte de estar en Los Ángeles, porque hay muchísimos paisanos, mucha gente que nos ve a través de Univision, que ve el programa incluso a través de Univision, pues a mí me da muchísimo gusto, y aparte los artistas que van a estar, bueno, la parte musical a mí me encanta, porque ahora sí va a ser un mixte, verdad, de estilos, de artistas, que si el regional, pero que si el urbano, eso me encanta. Gali, tú eres una 360 en lo profesional, y en la conducción, y de algún modo, aunque obviamente la conducción es lo tuyo, y no tienes que demostrar nada, te sacan un poquito de tu zona de confort, ¿no? Porque si bien vamos a tener música, es mucho deporte, mucho deporte. No, claro, claro, fue cuando cuando me avisan, digo, pero perdón, ay, pero es de deportistas, y entonces yo, y no le voy a regar con los nombres, porque como quieras, estar en el espectáculo, pues sí, es es una conducción, pero es otra línea, y estar en los deportes, es otra línea, pero sé que con el buen Alan Thatcher, pues ahí voy a estar muy cobijada con la producción, que aparte a todos, de verdad, los quiero muchísimo, y siempre que estás de conductora, te cobijan, pero me encanta la idea, porque también como lo dices tú, me encantan los retos, me encanta hacer, y me emociona, de hecho, hacer cosas diferentes, que me saquen de mi zona de confort, también está increíble, porque es un reto para mí, voy a conocer a figuras del deporte, que también eso me emociona mucho, y también van a haber muchos artistas invitados entregando premios, también esa es otra parte donde también voy a saludar a muchos amigos. Exacto, se fusiona el deporte con lo que es la parte de entretenimiento, y te conviertes además en aún más ídola de tu hijo, con todos estos deportistas alrededor. No, él va a estar rayado, o sea, él va a estar rayado, va a estar rayado diciéndome, mamá, ¿por qué no me llevas? Pero claro, en estas ocasiones de viajes, prefiero que se quede, bueno, sé que está con su papá, y prefiero mejor que me vea desde casa. Aunque le va a dar envidia, ¿eh? Una foto, un selfie con tal, con otro. Sí, claro, claro, pero mira, aprovecharé para que le manden saluditos, eso sí. Sí, exacto. ¿Cómo te preparas para los deportes? ¿Cómo se prepara la conducción para esto de salir de tu zona de confort, aunque haya entretenimiento, y prepararte para hablar un lenguaje un poquito diferente, y con personajes un poquito diferentes? Sí, claro, voy a tener oportunidad de llegar un día antes, en las juntas que tienes previas, ahí es donde te preparas, e incluso hasta luego cómo pronunciar algún nombre, algún apellido, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer, es tratar de no meterte en esos jardines o en esos terrenos, y esa sería como mi única preocupación, llegar, efectivamente, como dices tú, ensayar, saber quién es quién, porque claro, estás hablando del deporte, hay deportistas que obvio sabes quiénes son, pero sí, o sea, en las juntas previas que tenemos, eso precisamente es lo que hacemos, ¿no? Que nos meten en el chip de lo que vamos a presentar, a quiénes vamos a presentar, y eso está, a mí me emociona, fíjate, hacer cosas que son retos para mí. ¿Cuán importante es el deporte en tu vida? ¿Eres deportista no solamente de ejercicio, sino de mirar deportes, o no? ¿O no es lo tuyo? Fíjate que entre tanto hombre, mis hijos, que son tres, pues tenía que saber de deportes, de hecho, en Miami íbamos mucho a ver a los Dolphins de Miami, a los Heat, que la verdad, me empecé a volver muy fan de ellos, me encantó el básquetbol, de hecho teníamos hasta nuestras playeras, me encantaba. Hoy en día, pues, mi Claudio, que es el de 14 años, es buenísimo en el pádel, o sea, si hablamos del deporte, porque el papá, pues, es muy deportista, y de verdad es un niño que juega en pareja, y son niñitos de 14 años que le ganan, me ha tocado ver torneos que le ganan a de 30, 35 años, y ellos de verdad no lo pueden creer, salió muy bueno para el pádel, y Mateo, Mateo es muy de agua, es buenísimo para nadar, es buenísimo incluso para arponear, pero salió también bueno en el fútbol, y entonces ahorita está en un equipo de fútbol, y me cuenta, y entonces, y Messi, que si Ronaldo, y que si Cristiano, y que si, o sea, es fan, 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 del fútbol, y pues nada, no me queda más que estar aprendiendo y aventarme de vez en cuando los partidos. Claro, claro. Gali, recién hablábamos de esta conexión personal y profesional que tienen con Alan, ¿cuál es ese secreto, ese tip, si es que tienen, de cuando uno tiene que salvar al otro, esa mirada, tienen una seña, tienen algo que los rescate? Sí, cuando tú conoces, o te toca conducir a alguien que no conoces, pues efectivamente hay una parte donde, de qué manera le digo, o cómo le hago, que ese es, por otro lado, lo que te dan los años, de haber trabajado con alguien que sabes perfectamente con una mirada, muchas veces, bueno, aquí que ya llevamos más de 15 años trabajando juntos, ya nos conocemos hasta con la mirada, con la mirada, ya sabes en qué momento salvar a un compañero, o cuando se siente mal, ya sabes, o sea, hay cositas que con el tiempo, por supuesto, te vas conociendo, y vas ayudando a tus compañeros, o te van salvando, o ya la regaste en algo, el otro te ayuda, y con Alan, pues sí, tuvimos, no sé si cuatro o cinco años trabajando juntos, y no nada más en el programa, nos tocó hacer muchas cosas, fuera del programa, de programas especiales, en eventos, y ya nos conocemos. Y cada año tienen su cita en el Teletón, además. Además, cada año nos vemos, ¿no? Y tenemos esta fortuna de conocernos, de ya saber de qué más estuvo yo, o... Entonces, pero seguramente nos pondremos de acuerdo a la junta, y ahí nos diremos, oye, échame la mano en este, o cómo se pronuncia, que seguramente me va a suceder. Entonces, como buen hombre, que le sabe al deporte, por ese lado sí me siento cobijada. Seguro. Gali, ¿tú duermes? Porque estás en absolutamente todo. Te vemos durante el día en el show, te vemos en la casa de los famosos México, que está increíble. Ahora empiezas con los ensayos y las juntas para el premio del Balón de Oro. ¿Duermes? Trato de... No, sí, sí. Sobre todo, lo que me pasa cuando, porque me ha tocado varias veces hacer realities con el programa, es pesado. Por ejemplo, los pequeños gigantes, o cuando he hecho programas los domingos, y entre semana, trato de, a lo mejor mucha gente no lo entiende, o gente que te invita a hacer otros eventos, o alfombras rojas, o fotografías, trato de, sobre todo esas épocas, de no decir a todos sí. Aunque me vean en todo, pero sí trato de enfocarme porque, sobre todo mentalmente, a mí el cansancio mental es el que me, que realmente me cansa, valga la redundancia, más que el físico, porque todavía me da tiempo y trato de hacer ejercicio. O sea, mi rutina normal, no me mato haciendo ejercicio porque no me daría, tampoco físicamente, pero el mental, sobre todo, sí trato de hacer lo menos posible fuera de la televisión. Eso me ayuda muchísimo también a poder descansar. Hay días, de verdad, que son las ocho y media de la noche, hay gente que no me cree, o nueve de la noche, yo ya estoy desconectada. Me mandan mensajes y ¿por qué no contestas? Porque ya a las nueve de la noche soy como gallina, porque me levanto muy temprano. Y si no, no me da el tiempo. Y eso es lo que trato de hacer, sí trato de descansar. Tomo más vitaminas de lo acostumbrado, tomo más agua de lo acostumbrado, porque si no, no me daría. Y mira que llego cansada aquí después de, esta ocasión me tocó miércoles y domingos, cuando siempre me tocaba solo los domingos trabajar. Pero ahora que es los miércoles y luego son viajes, ¿no? También que esta parte del avión es la que cansa, aunque tratas esas horas de dormir, que yo es ahí donde me respeto a todos los cantantes que se la pasan en los aviones. A mí me parece cansadísimo también. Pero nada, disfruto esta parte, ¿sabes? De llegar y de adrenalina y la conducción, que amo lo que hago. Y de verdad es lo que más amo hacer. Yo ahora todos los que se van a los Latin Grammys allá a Sevilla, no sabes qué envidia me dar. Pero, este, nada, amo eso, amo esta parte de que sí es muy cansado el traslado, pero ya cuando estás ahí, la adrenalina se te quita. Y aparte es algo increíble, los shows. ¿Por qué no nos podemos perder el Balón de Oro? Bueno, no se lo pueden perder porque hace rato lo platicábamos. La combinación que va a haber de géneros musicales, o sea, va a estar maravilloso. Está Olga Tañón, Piso 21, Eden Muñoz, Yaritza y su esencia. No, va a haber muchísimos, muchísimos artistas, pero aparte, esta combinación de géneros a mí me encanta. Porque vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a brincotear, vamos a perrear, vamos a, de todo. Y aparte va a haber muchísimos artistas, Patty Manterola, va a estar con nosotros, Mark Thatcher, o sea, vamos a tener a los dos Thatcher. Los hermanos. Uno presentando, exacto, uno presentando y los otros entregando un reconocimiento. Al Espinosa, mi paisana bella, que también va a estar con nosotros. El Perro Bermúdez, tiene que haber también gente del deporte. Va a estar Julián Gil, que también acabo de estar con él desde Las Vegas. Entonces va a haber muchos amigos presentando, no se lo pueden perder, porque aparte va a ser, a todos los que les gustan, por supuesto, los deportes, aparte de los deportes, pues a las mujeres también nos dejan ver, si no les gustan los deportes, el espectáculo que no puede faltar. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en Los Ángeles. Bueno, pues allá nos vemos desde Los Ángeles, 25, 10, 30 de la noche. Allá los esperamos.